No, es que decidí grabar esta intro en una carretera donde pasan muchos coches, pero no pasa nada. Amigo, estoy muy feliz con el cariño que recibió Olvídate de ella. Es increíble los números que está teniendo. Yo me esperaba amor, pero tanto como le están dando, ni de coña. Es un temazo normal, cabrón. No, no, es un temazo. Y próximamente anunciaremos dónde se va a cantar en directo por primera vez. ¿Actuación? Actuaciones. Tienen el link de Spotify abajo por si quieren guardarla para escuchar en el coche, en casa, donde sea. Pues si quieren no, para que la guarden. Para que la guarden, coño. Es una canción fija en el coche. Yo no obligo a nadie. Y el videoclip, si no lo han visto, lo tienen en YouTube. Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo ese día. Fueron muchísima gente. Algunas salieron, otras no. Guille, por la edición, por estar ahí, con su hermano Wandi, con Jimmy también, el hombre foco. Todos mis amigos que salieron en el video. Increíble trabajo que nos pegamos. Estoy muy contento con el resultado. Y simplemente, una vez más, gracias. Les dejo con el detrás de las cámaras. Espero que se lo gocen. ¿Toma falsa? Tomas falsa y toma, y toma, que no salieron en el videoclip. Censurado. Como Robert Micro Ondas. Se los veo a continuación. Le dije a Maia Chetorga y me dice, no, para que vayas ordenado. Un Danacol. Un Danacol. Este es de mesonero. A ver, a ver, a ver, ¿de qué es esto? Este es de mesonero, de camarero, bueno. Ay, mi madre. Un tipo ordenado. Este es el camino industrial. A ver, lingo, niño. Como filosofando. Eso. Filosofando, imagínate la palabra que acá usas. Uno, dos, grabando. Y dime qué te pasa a ti, no me busques que ya no estoy aquí. Y andaba a bailar. ¿Qué? ¿Miraste acá, Mara Salse? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Acuéntese? ¿Veo moscas? Voy a repetir que se vio una mosca. ¿El loco número 4? Acompáñenme, por favor. Mira la otra vez, que hay una mosca, bro. Eso va a quedar... Mira la ella. No puede. No puede. No puede, bro. A bailar. Dentro del meso. Es que antes nos estuvo comentando el chofer que hay fauna autóctona de Tenerife. Está aquí, está bonita la verdad. Hola. ¿Cuál está la flor de salón? Sí, me encanta. Yo solo estoy pensando... ¿Te acuerdas cuando te la regalé, cuando nos conocimos? Sí, ahí. Ah, mira, sí, es verdad. Están los primos ahí. Sí. Apecinadas a la parto ahora mismo. ¿Por qué? Sí, grabando. Que había vivido una escena así. Para todos ahí una primera vez. En la finca San Andrés. Vinieron dos y se fueron tres. Jajaja. Ya. Grabando. Ya. Ya grabando. Sí. ¡Biense, coño! Esto es el trabador, el trabador, lo seguimos. Sí, vamos, este ángulo. Se me cayó el achó Ahí es donde te dije que estaban mis primos jugando a la piscina Nos vamos a pasar su turno Jardinero para la toma porque la pibita me la robaron Y voy a estar de jardinero y ella después me sonríe Y yo no sonrío Voltea Salsa Pero que filazo Vamos de nuevo A ver Trabaja Va una más No la sé Pasión de los milanes Vale perfecto Mira la cámara Pero porque eres tonto Esa sí Deja que pase la gente de allá atrás Te quedas mirando Haz el gesto otra vez Chica lo tuyo Making off Con microondas ¿Qué sientes a mí? ¿Puedes subir con este microondas? Es un orgullo para mí Este vídeo Tienes millones de visitas otra vez Gracias a mí Y no doy nada Pero mira por qué Marky nos mira así como son rendidos Piso Toca cuando te diga Uno, dos Ya Hola Hola ¿Qué tal? ¿Pasa? Sí Gracias Ay qué felices ¿Apollas? No, pero es que apoya a todo el mundo Mira Y sigue Yo prefiero la cara de asustado Último minuto de grabación Volteate Volteate Perfecto Que trabajen lo que hay Tengo los gatos ahí Que les tengo que comprar el pienso Nada Los teños Los me pagan 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 No Hola ¿Está guapo? ¡Collo! Nadie grabó Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres ¡Ole! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Más fuerte ahora! ¡Ole! ¡Eh, eh, eh! ¡Ahora! ¡Ahora, me recuerdo eso como un palo! Manos arriba Manos arriba Sigue, sigue, continúan Ya va Uno, dos, ya ¿Está bien? No se vea bien No es así Es que te vieron sobre mí Bailando todo La gente que no se vea Arranca Arranca Este mensaje va para Pepe Yenavente Para cuando estés viendo el making of Pepe, si puedes cambiarle ya las ruedas al coche Estás más lisa No te pasa la ITU No te pasa Están como el suelo, Pepe Nada, mensaje que te damos aquí No te pasa la ITU Eso, ¿eh?